El deporte local y en concreto el judo está una vez más de enhorabuena al aportar cuatro judocas al campeonato de España en categoría infantil que se celebró recientemente en Acoruña. En concreto han sido los judocas del Club Chinchilla Ángela Vico, Susana García, Laura Pérez y Guillermo Ramírez los deportistas del Club Chinchilla de Alblote los que han viajado junto a la delegación andaluza para competir en este evento. El representante del Club de Judo Chinchilla, Juan Antonio Pérez Novi, apuntó que las perspectivas eran buenas ya que tres de ellos son campeones de Andalucía en sus diferentes pesos, Ángela Vico, Susana García y Guillermo Ramírez, mientras que Laura Pérez ha accedido directamente a este campeonato por ser la número dos en el ranking nacional al ganar los campeonatos celebrados en Áviles y Padul. El resultado final del torneo fue una medalla de bronce para Laura Pérez en la repesca y duros combates sin suerte para los demás representantes del Club Chinchilla. Los primeros combates, el primer combate lo aguanté bien, lo controlé y fui poco a poco ganando hasta que al final terminé inmovilizando el suelo. El siguiente combate fue más complicado porque la contrincante era más fuerte que yo y me cogía y no podía, pero bueno, fue mejor y me ganó ese combate. Así que ya al principio pensaba que ya había tirado la temporada por la borda, pero bueno, no podía rendirme. Así que los siguientes combates salí a tope y la verdad es que los gané bastante fácil. El concejal de deportes, Nicolás Martín, manifestó que es un orgullo contar con estos deportistas que representan a Albolote en muchos lugares de España. El Edil felicitó a los yudokas por su actuación en el último campeonato de España. Este año, pues de nuevo, hemos conseguido una medalla de bronce en el Campeonato de España, teniendo en cuenta que varias de las chicas y chicos que iban al campeonato era su primer año y es la primera experiencia que tienen. En una competición de este tipo pienso que está bastante bien y los otros, aunque no se han llegado a clasificar para las finales, pero han competido bien, han hecho buenos resultados y estoy convencido de que ahí los tenemos y nos darán siempre dos frutos que nos dan todos los años, porque la verdad es que el judo todos los años tenemos alguna presea.